Para enamorarme tengo el mar y tengo el cielo Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor Empezar de nuevo es el título del tema que promociona el cantautor peruano Gianmarco y esa es precisamente la intención que tiene en México pues aunque se le reconoce como compositor, hoy quiere destacar como intérprete Para mí siempre en México ha sido Empezar de nuevo Mi carrera como intérprete en México siempre ha sido intermitente Nunca he venido constantemente como intérprete En México se me conoce mucho más como cantautor, como autor que como intérprete Tan es así que a veces me dicen que sea raíz de que de repente me grababan las canciones yo decido cantar y fue todo lo contrario Es una oportunidad de reunirme con los que sí siguen mi carrera en México desde hace bastantes años e incluso desde antes que supieran que yo era autor Hay diferentes públicos, los que de repente me descubrieron con Sentirme Vivo de Manuel o con Canta Corazón de Alejandro Fernández o con Cimetenías de Mijares o con Pandora o con OV7 y de repente hay un público que ha empezado a escuchar a raíz de estas canciones mi música y mi obra y se ha formado un nicho interesante que me permite obviamente hacer un concierto en un lugar de esta magnitud Es complejo ser independiente, pero no es imposible Los medios que se utilizan para poder llegar a la gran masa digamos hoy en día están más accesibles, las redes sociales, los canales de Youtube los planes de marketing que uno puede hacer para poder llegar a una masa mucho más grande sin tener radio Yo creo que en cualquier parte del mundo ser músico es difícil ser ingeniero es difícil, ser abogado es difícil en cualquier parte del mundo tener una profesión es difícil lo importante es darte cuenta hasta dónde, de qué y para qué estás hecho y que los tiempos los tiempos son los que te llevan a entender que tienes que pasar ciertos procesos para llegar de repente a una meta Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar ¡Gracias!